Podemos hacer un país con unos medios de comunicación públicos dimensionados. No puede ser que solo levantar la persiana de ITV nos cueste 143 millones de euros al año en un país de poco más de 2 millones de habitantes. Y hay que hacer una apuesta por la calidad, por el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, unos medios comprometidos con la deslegitimación democrática del terrorismo y, por cierto, con unos directivos independientes elegidos en función de su prestigio social y no del carné político que llevan en el bolsillo en el que nunca más pasemos el bochorno de ver a un director de ITV que abandona su cargo para ser candidato a alcalde del Ayuntamiento de Bilbao o para ser presidente del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya.